Hola mi nombre es Miguel Ángel Hola soy Ana Y el día de hoy estamos en la Feria Chacra La Hoya para recolectar ¿Qué Ana? Vamos a recolectar víveres, ropa, donación económica y todo Así que síganos porque tenemos un gran recorrido el día de hoy Adelante Los chicos se encuentran en la Feria Chacra La Hoya Donación económica, algunas verduras para las personas que hemos mapeado En el cual estará la entrega el día de mañana junto con los promotores Y aquí también algunos voluntarios ¡Gracias! 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 Los chicos se encuentran aquí ya armando lo que son las verduras Y ya estamos alistando para las verduras para el día de mañana Aquí la promotora Ana, Teddy Ana, cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Muy bien Sí, veo que están alistando Ahora vamos a ver por aquí Tenemos frutas Los víveres Ahí está Alex, salud Alex Camila Y el compañero Ya están amándose las canastas para el día de mañana Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Es solo lo que yo quiero Por tu amor voy a nacer Dios es amor Dios es amor Como podemos ver La comisión número uno Se encuentra ya en lo que es la entrega de víveres Verduras y un poco de ropa Para lo que es la persona mapeada Que es la señora Marcelina Los chicos con mucho esfuerzo Han recolectado en este transcurso de los días Y bueno, se va a hacer lo que es la entrega Y bueno, se va a hacer lo que es la entrega Y bueno, se va a hacer lo que es la entrega No sientes, es que el señor no se preocupeis. esto de aquí lo va a colgar donde está el sol mire lo vamos a colgar ahí y esto solito va a prenderse porque el sol se calienta y va a prender en la noche para que tenga luz ya no va a prender velita si no sale el foco va a tener foquito y y y e y 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 Gracias por ver el video.